Amigos y amigas, estamos nuevamente transmitiendo en vivo. Ya estamos aquí en el crucero donde vemos gente pues con sus impermeables aquí saludando, pasando la lluvia. Hola, ¿qué tal? Pues muy amable la gente, Sergio, aún así con la lluvia. Qué bueno que nos saludan aquí para Cancún Channel. Pero vemos también en este crucero, en estas zonas de convergencia que es la Tulum y la López Portillo, pues inundada ya con cierto movimiento. Vamos rumbo a Puerto Juárez. Sergio, a ver qué nos encontramos en Puerto Juárez. Y vemos ya hace un rato el gobernador igual en la reunión que dieron hace unos momentos. Digo a conocer que a las 12 del día ya se deben estar reanudando las actividades normales. Pero, digo, 12 del día, son las 11 de la mañana con 10, 15 minutos y vea, usted está lloviendo todavía y las calles están inundadas. Igual ya decreta el levantamiento de la ley seca para los municipios de Cozumel, Solidaridad, Tulum y Felipe Carrillo Puerto. Son buenas noticias porque ya es una experiencia más que se tienen los quinterarruenses en esta época ciclónica, Toni. Sí, definitivamente para las personas que llevamos muchos años en Cancún ya estamos acostumbrados a esto, ya tenemos una cultura anticiclónica. Para los que vienen llegando, pues poco a poco se van a aclimatar entre el clima extremoso, que de repente son días de sol y mucho calor y de repente lluvia. Sí, pero es parte de esta belleza de Cancún, Sergio. Sí, sin duda alguna. Dicen que no se ven calles inundadas. Sí, déjame decirle, por la ruta 5, por la ruta 4, hay calles que rebasan el agua, rebasan los camellones, Toni. Sí, ya pasamos en ese sitio y decidimos dar la vuelta para no arriesgarnos. Sí, efectivamente, para que no se quedara el barato, como vimos hace unos niños, también un taxista se dañó su vehículo, tuvo que bajarse y resguardar su unidad a lugar seco. Y sí hay zonas de encharcamiento. Exactamente, Toni. Estamos aquí en el puente de la Bonampak para llegar a Puerto Juárez. Vamos a ver a la Playa del Niño cómo está el oleaje. Vamos a ver cuál es el paisaje que nos regala Grace luego de paso. Porque vemos que la lluvia, porque está vemos allá el fondo poblado, el fondo, el fondo, el campo bajo lluvia, bajo los dominios de Grace. Ya, de salida. Afortunadamente de salida, hay que estar preparados, estamos en la temporada ciclónica. Sí, recordemos que en la temporada ciclónica empezó en junio y terminó hasta el 30 de noviembre, Toni. Y comúnmente en septiembre hemos tenido muy malas experiencias con respecto a fenómenos hidrometeorológicos que nos han pegado muy fuerte. Así es, nos detenimos y en un momento nos enlazamos nuevamente cuando estemos ya en la Playa del Niño. Ah, vamos a localizar también la escuela Año Internacional del Niño. Vamos a ver dónde la encontramos, que está habilitada como refugio. Así que vamos a localizarla. Vemos que hay ligero transporte. Aquí vemos esta unidad de Bayacá. Está dando el servicio a Punta Zamba. Bueno, en un momento continuamos a ver. Gracias a nuestros amigos que nos están dando mensajito. ¡Ay! ¿Qué viste? ¡Ah, María Rubio! Gracias.